Pocas amistades a las más sinceras las llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solo sé si congresía No quieren lo que tengo quieren no lo tengo y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa va de oro A los que me aprecian saben bien tesoro que estamos matando Y cuando se ocupe si se ocupa el lujo le damos con doño Y es que el envidioso no es peligroso sino por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no nos ocupa ni capa ni capa ni capa Acuérdense que el pico me pide a bachado y no tenía nada Saludos a ti abertona primos Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Como al esconderte le diría una cosa a todos los ardidos Que sin su momento vale calma estoy agradecido Pero no fue dado que en el Chicago que no fue un ratito No estoy resumiendo ni capa rojando es en el vestido Toma esa cara que no soy dejado ya que estoy al tiro Es el gran punto pero aprovechando cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso no es peligroso sino por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no nos ocupa ni capa ni capa Acuérdense que el pico me pide a bachado y no tenía nada ¡Me quedamos mi gente! ¡Muchísimas gracias! Estrovisando para ustedes ¿Por qué no? Se vale, muchísimas gracias A todas las racistas que andan bien prendidas ¡Muchas! ¡Qué buena onda! Estamos para complacerles Muy bien, por ahí piden Ahí estamos, primo de paisano a paisano Por ahí pedían la Cruz de Palo Ahí lo vamos a complacer, muchamos Paciencita, por favor Se vienen las vacas, señores, pero continuamos bailando Se llama la Cruz de Palo, mi primo, vámonos, dice ¡Vámonos, dices! ¡Vámonos, dices! De las lleguitas, pero bueno, mi compa Ahí le va, mi primo Cuanto me toquen de dar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una Cruz de Palo Que le sepulten allá entre los nubes Porque no quiero estar tan cruzando Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Yo sé que no quiero estar No me voy a probar Que, como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar ¡Dale, bueno, población! ¡Máñelo! ¡Salucita yo! Ya está cerrada con las cantadoras Y remachada en la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Hace pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra Salso grande Canto Descorrala tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se encerraron Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Sin gracias mi primo, a la gente que está bailando Saludón, especial Continuamos comando la buena música A todos los amigos que están bailando Señoritas hermosas de salud, súper especial A todos los cortes de los lavaderos Dice Salud De Rosita Ya me dio sed Rosita de olivo Plata flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Que soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele A ver si se duele Deberí me llorar Deberí me llorar Por fin se arrendó Me llorar Me llorar Por fin se arrendó Me llorar Por fin se arrendó Por fin se arrendó Y no vas por tu culpa Ingrata No, no, no Y lloro el contexto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Poder suceder Sin nuestra lucita Que no te lo pones Dicen que los hombres Los negros no te cambian Y que cumples Si te dicen Que ande amado Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieran sus promesas De verdad Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidar De esos promes Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Tengo el alma Tengo el alma Tú bien sabes que te quiero Mi prendida No me niegues Tu cariño Y tu mirada En mi pecho Guardo siempre Este cariño Que dejante de querer Es por el alma Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte Sufro Delincuencia La alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Muy bien agradecidos A todos los oyentes Que andan bailando Y por arriba Ahí a la raza del Face El saludo a mi Déjenme les cuento Si a ustedes les gusta Nuestra música Pues Están invitados Están invitados Para este 11 de julio Allá por San Miguel El 18 de julio Nos vamos para Para San Francisco La Laguneta En frío El 24 del mes de julio Nos vemos en San José La Sierra Si usted nos quiere acompañar Pues Nos vamos para allá Y el 31 En el Durazo Así que están Guardialmente invitados Van por el Face Pueden botar La página de sus servidores María Norteña Por si se le olvida La fecha Acuerdes Están invitados 11 18 24 34 y 31 Pendientes Nuevas fechas Por confirmar De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y el cariño Continuamos Comando El pego Don Arrasa que anda bailando Comodales Suéltelo El pego El pego El pego Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me hizo Herido del corazón Con tus ardientes carichas Y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Pero que en la vida no se olvide Música Dulces promesas No se volverá Música 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 Música